El Latin vive Quiero que tú sepas que te quiero y que te anhelo Quiero que tú entiendas que eres tú, ay, mi deseo Quiero que esta noche pienses todo lo que siento Y en un mundo nuevo Ay, porque tú eres especial Y es por ti que he vuelto a soñar Ay, bésame, ay, tócame Pone que yo no vivo sin ti Ven, cuéntame ¿Qué piensas tú si yo soy para ti? No pierdo la fe, tú eres mi estrella, cuando te caminas siempre dejas huellas Siempre huele rico, siempre luce bella, brindaré por ti, pásame la botella Sabes que conmigo tú puedes contar, en la buena y en la mala pa' ti voy a estar Yo sigo de pie, tú eres la razón, bésame dueña de mi corazón Ay, porque tú eres especial, eres por ti que he vuelto a soñar Ay, bésame, ay, tócame, porque yo no vivo sin ti Ven, cuéntame, qué piensas tú, si yo soy para ti Me enamoran tus ojos, tu piel, tu boca, tú me fascinas, tú me provocas Me sube la adrenalina como brisky en la roca, estoy tracao, por encima se me nota Cuando tú llegas te roba el show, tienes mucho estilo, tienes mucho flow El día que te vi me quedé sin voces, tomó su tiempo cuando te hizo Dios Ay, porque tú eres especial, eres especial Y es por ti que he vuelto a soñar Por siempre he vuelto a soñar Ay, bésame, ay, tócame, porque yo no vivo sin ti Ven, cuéntame, qué piensas tú, si yo soy para ti Y yo soy para ti Let's go You know what I mean Uoh, 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 uoh Gracias por ver el video